¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué se debe o qué? ¡Ah, a propósito! Vas a tener que cerrar tu sueño. ¿Tiene una cita? Algo así. ¿Con una chapacona? No. ¡No! Si no es Alba León a las 10 en su despacho. O sea que la cosa va en serio. Muy en serio. Va a estar el notario de la empresa y voy a firmar los papeles de mi jubilación. Pues no entiendo. ¿Qué? Pues que usted esté tan contento. ¿Usted no se quiere jubilar? Claro que quiero. No, no quiere. Se le nota. ¿Sabe más bien qué es lo que creo? Que usted está contento porque el señor Salvagnón lo recibe en su despacho. ¿Ya de cuándo lo ve? ¿O qué? Señor Salvagnón, seguido. ¿Ves el señor y por aquí? Gracias. ¿Cara cuándo? ¡Oh, seguido!